6 de la mañana con 48 minutos, Cuenca podría solucionar el financiamiento adicional del tranvía con parte del préstamo que realizó al Banco de Desarrollo para América Latina y que fue avalado por el gobierno nacional en el 2015. Esa fue la propuesta que realizó el ministro de finanzas ante el pedido de más dinero para la culminación de la obra que tiene un retraso. El pedido del ministro de finanzas surgió luego de conocer que el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, solicitara 35 millones de dólares adicionales al presupuesto establecido para la obra del tranvía. Lo que se ha solicitado al gobierno autónomo descentralizado municipal es que el espacio de recursos que aún no ha utilizado de este préstamo sea reasignado para cubrir la brecha de financiamiento del tranvía. Como solución a dicho requerimiento, el secretario de Estado le propone suspender parte de la ejecución del préstamo de 60 millones de dólares que contrató en 2015 con el Banco de Desarrollo para América Latina, CAF, aunque la mitad ya ha sido utilizado en obras urbanas. Es importante recordar que en el mes de junio de este año el ministerio de finanzas entregó 14,8 millones para completar el aporte fiscal comprometido por el régimen para esta trascendente obra de la capital Azuaya. Hemos sentido realmente el apoyo del gobierno nacional. Sin embargo, el alcalde de Cuenca y algunos concejales no aceptan la propuesta, eso mientras que Fausto Herrera hace referencia especial a la situación crediticia del municipio. El municipio cuencano se encuentra al límite legal de su capacidad de endeudamiento, lo que le impediría asumir nuevos compromisos crediticios. Los retrasos en la construcción del tranvía han generado molestias en los ciudadanos y problemas en la movilidad. Sin embargo, el comunicado del ministerio señala que el gobierno ha cumplido sus responsabilidades. El gobierno nacional ha cumplido con sus compromisos y ha demostrado su total apoyo para concretar el anhelo de los ciudadanos de Cuenca de contar con un sistema de transporte público de calidad y que proteja al medio ambiente. Yo creo que aparte de ser un sistema de transporte, creo que es algo que va a traer un atractivo para la ciudad. Ubelo, no fregámonos.